Gracias por mantener la sintonía de estos Conexión 32. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con la doctora Genara Santana. Ella es infectóloga. Ella fue presidenta de la Asociación de Infectología. Ella el día de hoy dirige esa unidad en el Arturo Grullón. ¿Es verdad, doctora? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Arturo Grullón de la ciudad de Santiago. Y ella está en este momento en Santiago. Así es. Es un placer tenerla. ¿Cómo anda la cosa por allá, por Santiago? Porque las cifras son preocupantes y la OMS incluso recomendó que Santiago, además de la capital, fueran cerrados de manera total. Es una cuarentena 24 horas. No has sido dispuesto, pero es la sugerencia de la OMS. Sí. Pareciera, gracias a ustedes por invitarme. Pareciera como si hubiera una luz en el túnel, porque ya estamos viendo como los casos a nivel de emergencia que se han mantenido siempre con muchos pacientes, están disminuyendo. Eso pareciera como si fuera una luz en el túnel. Una de nuestras inquietudes ha sido durante toda la pandemia, en vista de todos los casos que Santiago ha tenido, incluso hubo un momento cuando el síndico así lo pidió y nosotros todo el tiempo lo hemos mantenido, pero que Santiago debió de haberse hecho un cerco sanitario en vista de todos los casos que tenemos y en vista de que la población no acata el mensaje que se le está enviando de que debemos de mantener el distanciamiento físico. Eso no se ha dado, pero esperemos que no sea necesario, pero es posible que si las cosas siguen como van en un momento dado, eso tenga que contemplarse. No decimos cerco sanitario en todos los pueblos, pero sí en las provincias donde tenemos mayor incidencia del virus. Eso puede ser una medida muy eficaz y no es al azar que la Organización Panamericana de la Salud lo esté sugiriendo, no desde ahora. Hace mucho que evito la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que es una de sus recomendaciones. Doctora, cuando usted habla de cerco, ¿está sugiriendo, por ejemplo, o diciendo que no se permita que la gente de Santiago salga o que entre gente que no vive en Santiago? Cuando hablo de cerco, hablo de mantener todo cerrado y que la gente no entre y salgan de la provincia, porque si no hay gente circulando en la población, el virus no va a encontrar a quien afectar y por tanto no vamos a tener mayores casos. No vamos a seguir teniendo la propagación de la infección porque es que todavía estamos en el momento exponencial del virus. Todavía no sabemos y es algo de lo que espero que los epidemiólogos que ahora comiencen a trabajar con las nuevas autoridades definan. Para nosotros lo que conocemos algo de lo que es la epidemiología, nosotros hay indicadores como, por ejemplo, a qué nivel está la curva que a nosotros no se nos ha dicho. Y eso es un parámetro muy importante desde el punto de vista de que eso nos dice cómo vamos y hacia dónde podemos ir. Entonces, esos son indicadores que yo sé que más adelante nosotros vamos a oír de las autoridades que nos van a decir por dónde estamos. Doctora, aquí, hacerse una prueba pesera aquí en la capital es un parto. A nivel público, un mes pasa. Y a nivel privado, incluso en los laboratorios más caros, se ponen una lista de espera de una semana, de 15 días. Es un verdadero parto. Y yo no soy especialista en el área, pero el sentido común me dice a mí que si usted se está sintiendo mal, está buscando una prueba porque se siente mal y pasa el tiempo y empeora y no sabe que tiene COVID y empeora y termina en un hospital, eso satura el sistema de una forma que pudo haber sido previsible si esa persona lo supiera al principio y se hubiera medicado al principio. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre la capacidad de prueba? ¿Cómo está el acoso en Santiago? Y bueno, ¿qué hacemos los que en algún momento creemos que tenemos síntomas, pero no tenemos acceso a la PCR? Mira, definitivamente los países que han tenido buenos manejos con esta enfermedad, llámese Costa Rica, Cuba, Uruguay, son países que le hacen prueba masiva a toda su población. ¿Y cuál es la ventaja de esas pruebas masivas? La ventaja es que inmediatamente tú tienes una persona positiva, si no puedes llevar un aislamiento en su casa, las autoridades le proveen ese lugar de aislamiento digno donde pueda pasar la enfermedad sin que haya la necesidad de que esa persona me ponga en riesgo a otro con el tránsito libremente. Esa es una medida de evitar importancia. No es menos cierto lo que tú terminas de decir con la prueba y una de las debilidades más grandes que hemos tenido nosotros en esta pandemia es la poca accesibilidad a la prueba, lo que también implementa el contagio, porque cuando están todas las personas reunidas esperando por prueba, también ahí tienen riesgo de contagio. Pero me voy más lejos. Una debilidad y que en algún momento se tiene que valorar en el ministerio es la aplicación de atención primaria. Porque es que si hubiera, si hay atención primaria a esa población, a ese paciente que tú lo ves con síntomas, tú le das seguimiento y no necesariamente esa persona tiene que ir de inmediato por una prueba, sino que se van tomando medidas hasta tener la disponibilidad de la prueba. En el caso de que haya una fuerza mayor como sea, entonces se facilitaría más las cosas. Yo sé que no es tan fácil tener en todo el país pruebas, porque estamos hablando de aparato muy sofisticado para hacer estas pruebas. Pero sí se puede ampliar más y este gran augurio en que las autoridades en la actualidad tengan incluido dentro de su plan, que las pruebas se diversifiquen más y que haya más laboratorios habilitados para que estas pruebas puedan llegar. ¿Cuántas personas, si existen registros, cuántas personas han contraído la enfermedad del virus en la provincia de Santiago? Mire, esa estadística yo no se la puedo dar. Yo le puedo decir, porque particularmente nosotros nos dirigimos más o manejamos más niños. Y como en niños la cosa ha sido diferente totalmente, gracias a Dios, los niños han sido menos afectados. Yo le puedo decir, por ejemplo, en mi hospital nosotros hemos tenido aproximadamente solo ingresados, sin lo que hemos manejado ambulatoriamente, que quizás han sido más, solo hemos tenido 36 niños, de los cuales han fallecido tres, uno con una comorbilidad y dos que llegaron en estado, en muy mal estado general. ¿Murieron del virus o el virus lo debilitó y provocó la muerte? Por ejemplo, el SIDA. El SIDA no mata. Lo que el SIDA hace es que te quita toda la defensa y tú puedes morir de una tos. Sí, no queremos ver uno con SIDA que le ataque el virus, porque en el SIDA ya sabemos que es la inmunidad que está deficiente. Claro, claro, claro. Entonces, si le afecta a un paciente de esto, le puede ir muy mal. Pero el paciente que no falleció fue un niño de una leucemia y dos niños que ya llegaron muy mal al hospital y fallecieron. ¿Qué edad tenían, doctora? Había una niña de dos años, uno de tres años y uno de nueve meses, me parece. Como usted ha estado lidiando con niños, a mí me interesa mucho, pero yo tengo una niña, una niña con necesidades especiales. Bueno, ha habido en la comunidad científica, incluso internacional, muchas contradicciones respecto a los niños, la carga viral, su capacidad de propagación. Ha habido médicos que dicen son los principales propagadores del virus para los familiares. Ha habido otros que dicen que si tienen menos de 10 años, no lo son tanto porque su carga viral es poca. ¿Qué es lo que usted ha visto en la práctica con los niños y cómo lo propagan? Eso es así. Sí. Lo que se dice es que como el niño es posible que se haya expuesto a otro coronavirus, tú sabes que a los niños le dan muchas gripes. Es posible que como ellos se hayan puesto a otro coronavirus, eso es donde la teoría, ustedes saben que en esta enfermedad todavía hay muchas cosas por las que no se sabe. También se habla de que ellos tienen poca cantidad de la enzima que necesita el virus para anclarse a la vía respiratoria y realmente es lo que se dice, que los niños son más contagiosos para los adultos, pero ellos sufren menos la enfermedad. Y esa es una de las limitantes por lo que no es recomendable hablar de escuela en este momento presencial por esas circunstancias. La mía no va. A mí no me importa lo que el colegio diga, la mía no va. Por eso, incluso en Reino Unido tuvieron la experiencia de que abrieron las escuelas y tuvieron un brote fuerte entre niños y profesores y tuvieron que volver a cerrar. Y ocurrió en Alemania y en Israel también. Exactamente. Ahora, yo le pregunto, doctora, la situación hoy en día, porque hubo un momento en que se habló de que en Santiago de los Caballeros prácticamente estaba bajo las aguas del coronavirus, ahogándose. Y que hospitales como el HOMS, por ejemplo, que es un hospital modelo, prácticamente ya había, estaba exausto. Porque toda su capacidad para atender pacientes estaba ya sobrepasada. Igual en Unión Médica. La situación hoy es igual a esa situación que le he descrito. No, ahora evidentemente que ha bajado un poco más. Pero estos hospitales grandes de aquí de Santiago tienen la particularidad que reciben la persona de las 14 provincias de la región. Entonces, eso hace que los pacientes, que los centros se llenen más rápido. Es posible, y esos son estudios que hay que hacerlo. Esa es otra de las cosas que a nosotros nos ha faltado en esta pandemia, que se hagan estudios con indicadores, por ejemplo, para saber cuáles son los pacientes que más llegan a Santiago. ¿De qué provincias es que vienen más? Por lo menos, conversando con los colegas, sí sabemos, y eso lo han dicho tanto aquí en Santiago como en Santo Domingo, que la mayoría de los pacientes que llegan graves han sido pacientes que se han quedado medicándose en su casa y que ya han llegado muy complicados. Y esos son los que se han agravado y esos son los que han fallecido. Pero también sería bueno hacer estudios que no digan a nosotros cuál era esa medicación que se estaba usando, porque es mucho de lo que se ha hablado. Pero científicamente no hay ningún medicamento que profilácticamente podamos decir o preventivamente podamos decir que puede ser efectivo frente a este virus. Y allá, ¿qué está dando más resultado en términos de tratamiento allá? ¿Cómo es? Tratamiento, tratamiento. ¿Cuál está dando más resultado en Santiago? Sí, mira, aquí se está usando mucho, sobre todo los adultos, porque debo decirte que los niños nosotros lo estamos tratando sintomáticamente. Los niños nosotros no estamos, a pesar de que hay protocolos muy similares a los de los adultos que han sugerido, que ustedes saben que son todos protocolos experimentales. Pero nosotros, como dependiendo de la gravedad que el niño no presente, nosotros estamos usando medicamentos. Y hasta ahora ya se está introduciendo el recibir en los adultos, que es un medicamento muy prometedor. Pero también hay que tener en cuenta que este medicamento se debe de usar, como todos los antivirales, en la primera etapa de la enfermedad. Ya después que el paciente está muy grave, el medicamento tiene menos efecto. ¿Por qué? Porque los antivirales actúan en los virus cuando ellos están en crecimiento. ¿Y la ivermectina funciona? ¿Ya la han usado? Bueno, mira, se ha usado bastante la ivermectina, pero no hemos visto los resultados, porque vuelvo y te reitero, la mayoría de esos pacientes, y no te lo puedo decir científicamente porque no lo hemos estudiado, pero sí cuando investigamos qué estaban tomando, hablan de que tomaron ivermectina y como quiera la enfermedad ha progresado. Lo que significa que necesitamos esos estudios que puedan documentar la ivermectina, que hasta ahora, desde mi punto de vista, no ha surtido el efecto que realmente dicen. Y creo que es un error nosotros como médicos estar hablando por retas medios de medicamentos que todavía, aunque haya alguien tenido experiencia, pero que científicamente no son aprobados, porque lo que estamos conllevando es a lo que estamos viendo. La automedicación y el paciente es más grave. Exacto, que la gente se automedique, ¿no? Mire, yo leí una vez, o escuché una vez, que sería pertinente, por ejemplo, que se especializaran centros médicos o centros hospitalarios, y se mencionó específicamente el hospital, creo que es sobre traumatología, que está en la carretera, en la autopista Duarte, próximo a La Vega, creo que se llama Juan Bosch, el hospital, para enfermos del coronavirus. ¿Sería pertinente tomar esa decisión, doctora? Es decir, aislar a los pacientes en un hospital especial para evitar el contagio. Definitivamente, y no necesariamente tienen que estar internos. El paciente que tiene síntomas leves y que tiene una prueba positiva, el tenerlo aislado en un lugar digno es una gran medida, porque es que esa persona va a evitar que pueda obtener contaminación o contaminarme a otra persona. El que tiene un lugar en su casa donde se pueda aislar en una habitación sola, que pueda usar su baño solo, que esté encima de la higiene, ok, puede hacerlo en su casa. Pero aquella persona que nada más tiene dos habitaciones, siete personas, es imposible pensar que esa persona puede tener un aislamiento en su casa, y es lo que debiera de tener el Estado para llevar a esa persona a esos lugares. Y según lo que he oído decir, de eso es que se trata, lo que quieren hacer las autoridades, lo cual veo es una gran medida. Doctora, con el tema de la posibilidad de la llegada de la vacuna, yo tengo muchos médicos amigos y tienen posiciones diferentes entre ellos. Hay algunos que están muy emocionados, muy esperanzados, muy optimistas. Y hay otros médicos amigos que están muy escépticos, lo ven con crecero, dicen, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la posición? Mira, Leila, yo que conozco que para decir una vacuna que tiene eficacia, son muchos los procesos por los cuales primero se debe de pasar. Si no menos es cierto que esas vacunas están muy avanzadas, no menos es cierto que yo pienso que en este año no podemos hablar de vacunas, desde mi punto de vista. Aunque ya se dice, sobre todo la que está haciendo la Universidad de UF, que está muy avanzada. Pero yo soy de la que pienso que todavía no podemos hacer la ilusión con la vacuna, aunque se debe de pintar en ella, se deben seguir haciendo diligencia con ella. Y que lo más importante es que ya tenemos documentada que sí funciona. Aislamiento físico, uso correcto de mascarilla y la higiene, sobre todo la higiene de manos. Vamos a seguir insistiendo con esta medida, vamos a bombardear la población, vamos a seguir bombardeando la población por todos los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, mientras llega la vacuna, no significando que no tengamos esperanza y que no se vayan haciendo la diligencia de la adquisición de la vacuna desde el ministerio. Pero tener la idea de que en los próximos meses, llámese, en este año quizá tengamos la vacuna, yo pienso que tenemos que dar un poquito más de tiempo. ¿Pienso usted, doctora, que la población de Santiago está respondiendo positivamente a las medidas que se han tomado para combatir la pandemia? Precisamente por eso es que decimos que es una de las ciudades que si sigue la cosa como va, esa va a tener que ser una medida. Aunque no sea 24 horas, pero por lo menos después de las 2 de la tarde, los fines de semana 24 horas, no sé. Porque es que vemos cómo la gente se acumula en los bancos, en los supermercados, anda en la calle como si fuera nada. Es que vemos que la gente no ha entendido la problemática de esta realidad. Ahora, algo importante podría ser que las medidas, que la ley se aplique con más certeza y tal vez eso pueda llenar un efecto. Pero pienso que en un momento dado, si seguimos en el ritmo que vamos, vamos a tener que hacer un stop y debe ser arreciando más ese toque de queda. Doctora, nada simboliza más el espíritu de Santiago y de los santiagueros, como queramos decir. Gracias. Que el béisbol y su pasión por las águilas ibaeñas. En octubre se va a comenzar la temporada. ¿Usted cree que debería hacerse sin la presencia del público como ya se hace en los Estados Unidos? Definitivamente. Yo pienso que esa es una de las cosas que las autoridades deben de estar valorando muy bien. Definitivamente. No hay las condiciones. Si seguimos como vamos a este momento, porque las cosas pueden variar. Porque algo de lo atípico de esta pandemia y de este virus es que su tiempo ha sido muy largo, lo que no es común con los virus. Es posible que ya en septiembre, a finales de septiembre, nosotros podamos decir, bajo la curva ya hay menos contagios, aunque sabemos que vamos a vivir con coronavirus durante mucho tiempo. Eso no solo nosotros, sino el mundo. Entonces, es posible que ya nosotros tengamos un libertad que se dice que cuando la positividad es por debajo de un 10%, podemos decir que... Nunca hemos estado en un 10. Nunca. Exactamente. Un más bajito que hemos estado, 15, 17, y fue como en abril marzo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros bajemos eso, podríamos decir, pero hablar que en octubre va a ser juego con personas como se acumulan en los estadios, en el estadio Cibao sobre todo. Mira, yo creo que eso es muy difícil si las autoridades quieren detener eso. Doctora, no estamos en el punto más alto de la crisis, ¿no? O estamos en el punto más alto. Pareciera que estamos, si se quiere decir bajando, ese punto más alto, pero es lo que le digo, don Miguel, la epidemia se llaman, los médicos que manejan bien la epidemia se llaman epidemiólogos. Y eso porque ellos no dan indicadores. Y es lo que en esta pandemia, desde mi punto de vista, ha estado ausente. Entonces, eso es una de las cosas que las nuevas autoridades tienen que activar. Es verdad que esa dinámica no la entiende todo el mundo, pero hay personas que la entienden y entonces hay que explicársela. Yo espero que en un tiempo no muy lejano a nosotros nos digan en qué momento de la curva estamos, porque eso es necesario, que la población lo sepa, para saber si estamos estáticos, si estamos bajando o qué. Yo podría decir, viendo las emergencias, que quizás estemos bajando un poquito. Pero eso yo no lo puedo decir así, yo lo tengo que decir con indicadores epidemiológicos que me lo deben quedar los epidemiólogos. Doctora, ya llegamos al final. Le voy a hacer una consulta personal así entre usted y yo, que nadie nos oiga así rapidito. Doctora, yo estoy presa aquí desde febrero, ¿verdad? En mi casa, casi metida en una gaveta. No he cogido una carretera, no sé lo que es esto. Me siento abrumada y ansiosa, pero me estoy cuidando mucho. ¿Usted cree que yo puedo darme una vueltecita por la playa sin riesgo? Claro. Tú te vas con tu familia, no te agrupas con nadie, con el conglomerado de personas y dejar de usar tu mascarilla. Pero claro que sí, tú lo puedes hacer. Muy bien. No me permiso la doctora. Pero si el virus no encuentra a quien pegarse, no se va a pegar. Doctora, una aclaración. Usted me dice don Miguel, pero le dice a ella Leila. Dígale a don Miguel. Ah, bueno, Miguel. No, no. No, 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 no. Estoy muy familiarizada con Leila porque trabaja con unos amigos míos y yo lo oigo mucho. Salúdame a esos dos amigos, Leila, a Ricardo y... Y André, Domingo y Papa, está bien. Gracias, doctora. Doctora, fue un placer tenerla. El placer es mío que usted me invita a tan prestigioso programa. Gracias. Lo voy a invitar para el de la noche que yo tengo en CDN. Muy bien. Así que le llamaré personalmente. Estamos a las órdenes. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Miguel y yo nos despedimos. Mañana otra entrega de Conexión 32. Gracias. Anejas. Anejas. A. Anejas. Anejas. A precisión. Seis la tierra que za Giant benefited,